¿Sabías que un perro eligió el nombre del príncipe George? ¿Que Charlotte es la que manda entre los hermanos y que Louise jamás se separa de su madre? Un perro eligió el nombre de George. Pensar en el nombre de un recién nacido es una decisión compleja, por lo que los duques de Cambridge prefirieron dejarla en manos de Lupo, el perro de la familia. William y Kate escribieron distintos nombres en papeles y los esparcieron por el piso. Después soltaron a Lupo para que eligiera uno y el perro se dirigió hacia el que decía George, nombre que finalmente fue otorgado al pequeño heredero al trono. No pueden llorar ni hacer berrinches en público. A pesar de que los niños muchas veces pierdan el control y hacen verdaderos escándalos sin importar el lugar donde estén, los hijos de William y Kate lo tienen completamente prohibido. Ellos no pueden llorar, poner malas caras ni quejarse de algo que no les gusta en público. Y por el contrario, siempre deben mostrarse serenos y obedientes. Por supuesto, esto es muy difícil de controlar. Y en ocasiones, Kate ha sido captada regañando a sus hijos por estar portándose mal o haciendo alguna pataleta. Charlotte es la que manda de los hermanos. A pesar de que es la del medio, la pequeña ha demostrado tener una personalidad fuerte y le gusta ser la líder. De hecho, Charlotte es la que cuida a George, aunque se podría pensar que es al revés, ya que él es mayor. Un dato extra. A Charlotte la llaman Lottie de cariño y se dice que es la preferida de la reina Isabel II. Saben hablar español. William y Kate contrataron como niñera a la española María Teresa Turrión, quien es la encargada no solo de vestir, alimentar, corregir y educar a los pequeños príncipes, sino que además aprovecha de enseñarles español. Aunque no es un nivel avanzado el que manejan George y Charlotte, ya aprendieron a decir el nombre de animales, los números y distintos colores. No se pueden gritar entre ellos. Esto, más que un protocolo real, es una regla que establecieron William y Kate para que hubiese una buena convivencia en el palacio y que el futuro rey no sea una persona agresiva. Los duques son muy estrictos con esta norma y le enseñaron a sus hijos que cuando se sientan enojados deben sentarse a conversar lo que les pasa en vez de pelear y gritarse. Lewis jamás se separa de Kate Middleton De los tres hijos de los duques de Cambridge, del pequeño Lewis es del que menos se tiene información. Sin embargo, Kate reveló detalles de su personalidad y dijo que el príncipe simplemente no puede estar lejos de ella y la acompaña a todos lados. Según Middleton, Lewis es menos independiente que sus hermanos y es mucho más sensible que ellos. Además, aseguró que siempre quiere estar llamando la atención y que la primera palabra que dijo fue yo. ¿Y tú? ¿Conoces otras curiosidades de los hijos de William y Kate? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Fernando Snowt, que nos comentó ¡Holis! ¡Amo sus videos! ¡Nos vemos!